El Gobierno del Estado, a través del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, informó que las actividades escolares y docentes reanudaron al 100% y con normalidad en 750 escuelas de los 28 municipios afectados por el sismo del pasado 20 de marzo y existe plena seguridad de concluir satisfactoriamente el ciclo escolar 2011-2012. En entrevista, el titular del IEPO, Bernardo Vázquez Colmenares Guzmán, indicó que en coordinación con la Secretaría de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial Sustentable, se desplegó una atención inmediata en la zona luego del movimiento telúrico, que incluyó una visita técnica a más de 350 inmuebles escolares que solicitaron la dictaminación correspondiente. Derivado de estas visitas, donde participó el Instituto Nacional de Edificación de Espacios Educativos, se emitieron 378 cédulas de habitabilidad o cédulas post-sismos, las cuales son documentos técnicos que dictaminaron que en igual número de escuelas existe la factibilidad para continuar con las actividades escolares sin poner en riesgo la integridad física de los alumnos y personal docente. El funcionario estatal subrayó que 70 aulas sufrieron afectaciones mayores a causa del sismo de 7.4 grados en la escala de Richter, mismas que serán reconstruidas en su totalidad. De igual forma, otras 37 serán rehabilitadas de manera parcial, por lo que en total son 107 espacios que tendrán una sustitución temporal. En la entidad se tiene contabilizadas más de 8.500 inmuebles de educación básica, donde asisten más de 1.300.000 alumnos, en las que no hubo suspensión a causa del sismo registrado hace 27 días, concluyó el titular del IEPO.